De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Hemos estado ayudándonos, sabemos, estamos felices, no hemos dado cuenta Que el servir y el ayudar nos hace más felices que el que nos vengan a ayudar a nosotros Ah, bien, casi casi ya, llegando a la última semana, a la última semana Y veamos, veamos que nos dice en Efesios Ya terminamos Gálatas, no sé si tú, y ahora va a otro país, a otra gente Pero nos sigue diciendo a nosotros En el alma Esta palabra es viva y eficaz, hoy y siempre Así que veamos que nos dice hoy día Ah, y mira, sigue todo esto, es lo mismo, lo mismo de una u otra forma La vida nueva en Cristo Sí, hermano, una vida nueva El Señor quiere que dejemos los viejos, eso vino a que le entreguemos los viejos Todas esas cargas, todas esas cosas negativas a los pies del Señor Y Él lo renueva y lo restaura con la resurrección Por eso dice vida nueva en Cristo Y en Efesios 4 Unidad en el amor Nada más Si la única forma que podamos ser unidos es en el amor En el amor con mayúscula Ah, ya saben, ustedes ya lo dijeron En el amor con mayúscula Que es el amor de Dios Y aquí nos dice Espíritu Santo Nos ilumina Así pues Yo prisionero por amor al Señor Les ruego Que como corresponde la vocación a la que han sido llamados Se comporten con gran humildad Amabilidad y paciencia Aceptándose mutuamente con amor Palabra de Dios Nos pide humildemente Les ruego Por favor Compórtense Sean humildes Sean amables Tengan paciencia Y lo último Aceptándose mutuamente Con amor Mutuamente Dos Que me acepten a mí Pues si saben que yo soy enfermo Que estoy viejo Que tengo problemas Que me acepten Pues como soy Bueno, y tú Y yo ¿Qué hago? ¿Acepto al otro? ¿Cómo es? No, bien tan pesado No, tiene bien las cosas Chao, está ahí que no No, no, no Conerme a misa Decimos Pero conmigo sí pues Por eso dice Aceptarse mutuamente Hermanos queridos Mutuamente Significa Que así como Yo quiero que me acepten a mí Tengo que aceptar al otro Y para eso Tenemos que ser Humilde Y tener paciencia Quiero que me tengan paciencia Quiero que me tengan paciencia Yo tengo que tener paciencia También con el otro Así que digamosle al Señor Señor, ayúdame Por favor Ayúdame así Te ruego Como nos ruegan a nosotros Nosotros digamos Señor, te ruego Ayúdame Para que pueda ser más humilde Para que tenga más paciencia Para que pueda aceptar al otro Como tú me aceptas A mí Pescador de hombres Que has visto en mi corazón Que has visto en mi corazón De pecador Pescador de hombres Que has hecho en mi corazón Mi alma está sedienta de ti Consuélame Confórtame Enardéceme Señor Consuélame Y confórtame Mi buen Jesús Pescador de hombres Maestro fiel del amor Al farero de esta arcilla Que soy yo Pescador de hombres Yo quiero amar como tú Yo quiero amar como tú Y morir por ti Y morir por ti Consuélame Confórtame Y enardéceme Señor Consuélame Y confórtame Mi buen Jesús Amén Amén Arturo